Jean Fermer, la tazadora de perlas. Una joven, podemos reconocer a Katharina Fermer en cinta, que dio once hijos a su marido, se encuentra ensimismada en sus pensamientos, delante de una mesa con la ventana entornada. En su diestra sostiene una balanza delante de ella. Monedas y perlas irisadas, engarzadas y luminosas ante un paño de color azul oscuro. La mano derecha, con la balanza, forma el centro del cuadro, en el que se cortan las diagonales. El hecho de pesar y el cuadro que cuelga de la pared, una representación del juicio final, permiten una posible interpretación. La futilidad de este mundo es pura vanidad. Será considerado demasiado ligero, como nosotros si atamos nuestra vida a las cosas terrenas. Y una cosa más, la vida, también la vida del no nacido en el vientre de su madre, y la muerte están muy próximas. No disponemos de mucho tiempo para aprovechar. El lienzo es, pues, como una naturaleza muerta de vanidad. Pero al igual que una naturaleza muerta holandesa, no se agota al descubrir su significado alegórico, lo mismo sucede enfermer. Los interiores, e incluso las escenas de género, pueden tomar trazos de naturalezas muertas. Los seres humanos, inmóviles y ensimismados, parecen fuera del tiempo. Así surge el pensamiento de la eternidad, donde lo cotidiano queda fijo. El mayor logro de enfermer es haber traspuesto los principios de la naturaleza muerta al cuadro de interiores y de género.